¡Hola! ¡Buenas! Aquí estoy yo, Brea Frank, de este lado. ¿Y de aquel lado? El Ray Studios. Señores, ¿cuántas noticias? Dime a ver, Brea. ¿Cuántas noticias, Ray? Sí, hay demasiada información. Donald Trump mandó a la gente... ¿Vamos a hablar de eso? Sí, sí. Vamos a hablar de eso. Ese tema lo vamos a desglosar bien, para ver qué fue lo que pasó. Pero antes, yo te quiero que... Yo quiero que tú me hables. Yo te vi haciendo un comentario muy interesante con Santiago Matías a los foques. Que estuvo súper interesante sobre Tecachi. Sí, sí. Yo, porque estábamos cubriendo de Tecachi desde hace mucho tiempo. Tú díte un dato. Que honor a quien honor merece. Ese tema es tuyo. O sea, lo trajiste tú aquí a esta plataforma. Lógicamente, le hemos dado un seguimiento fuerte. Pero hablamos de Tecachi todos los días nosotros. Sí, no. Mucha gente que me dice, el hombre Tecachi. El hombre, ¿cómo que? El hombre Rakitirin. Sí. Que fue el caso que le dieron. Sí. El tema es de todos. Pero yo le di duro a ese tema. Sí, no, no. Y te agradezco mucho porque siempre hemos compartido fuera de cámara de este tema. Y gracias a los foques por invitarme a sus plataformas. Muy duro. Lo hicimos compartiendo y llevando esta información veraz. ¿Qué es lo que pasa con Tecachi? ¿Cuál fue el tema que tuviste? Lo que tú dijiste, que yo me sorprendí. Yo vi que los foques se sorprendió también. Tú diste un código que nadie lo había pensado. Yo creo que tú elabores en eso. Tú dijiste que probablemente Tecachi, cuando se arregle un ching la situación, él va a volver a esa asistencia callejera. Uno dijo, cuando tú dijiste, yo dije, coño. ¿De verdad? ¿Y en qué tú te vas a padecir eso? O sea, lógicamente, es una línea muy fina la que él tendría que pasar. Pero yo estoy hablando en base a que todo el mundo, todo el mundo ahí fundado ha creado un miedo. No, que esos tigres le van a dar para abajo, que esos tigres están puestos para él. Nadie ha escuchado esos tigres hablando. Todo el mundo. ¿Eh? Que están presos muchos de ellos. Trey, güey. Se supone que él cantó para que lo agarren, ¿no fue? Supuestamente, a los dos más fuertes. Entonces, todo el mundo le ha creado un miedo de que te van a dar para abajo, que sé yo qué. Pero ellos no han hablado. Entonces, yo dije, y yo digo, bueno, pues entonces si es en la calle el problema, ¿verdad? No es los federales que lo van a defender. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Todo el mundo tiene uno más para arriba o un aliado? Sí. Y que hay muchas facciones diferentes. Por ejemplo, ustedes mencionaron a Bobby Smurda, ¿verdad? Sí. La fracción de él se llama GS9. Sí, ¿qué otra cosa? ¿Eh? Que son fuertes también. Oye, los GS9, aquí en Brooklyn, eran fuertes. El problema de esa gente, que lo que ellos decían en las canciones, lo hacían de verdad. No, no. La canción lo ayudaba. Eran más suaves. ¡Picantes! Sí, más suaves. Picantes los GS9. Que fuertes. Los metieron por eso toditos. Lo que pasó con ellos fue que le dieron unos, ¿cuánto fue el tiempo que tú dijiste que le dieron? Como cuatro años. Cuatro años a Bobby, sí. Él es el de Hot Nick. Sí. Sí. Eran más. Hubo unas negociaciones. Después a él le iban a dar menos. Como uno o dos años le iban a dar. Pero a los otros que están con él, él tenía que hablarlo en el stand, diciendo, tú hicieron esto, tú hicieron esto, chotear. ¿Tenían que chotear? Sí. Él no choteó. Entonces cogió más años por la lealtad y por no chotear. Por no chotear. Ahora, yo te pregunto algo a ti y a la gente que está mirando esto. Comente, comente. Active la campanita, pero comente que estos temas están picantes. ¿Ser artista te ayuda entonces? Porque, por ejemplo, a Tecachi lo pusieron a cantar y lo ayudaron. A Bobby se la pusieron ahí para que cante y ayudarlo. O sea, la fama pesa ante la justicia. Es el título de este. ¿Eh? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? La fama pesa ante la justicia. Sí y no. Pero como tú dijiste que si se conviene ser artista, ¿no es el sentido de cantante? Claro. ¿Te refieres la chotea en el stand? O sea, que si a la fama, que si te ayuda, ¿entiendes? Yo entendí que ser artista te conviene en el stand porque di que chotea a cantar. Ah, ya. No, te caes. Le convino, le convino, o sea, para poder cantar. Sí. No, eso es individualmente. Los federales tienen un índice de convicción de un 93%. Bueno. Ellos, mientras más... Sí. Ellos, mientras más personas meten presos, más felices. Sí. En los federales. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, con el testimonio de 6ix9ine, ellos fueron capaces de arrestar casi la ganga entera completa y eran mucho más y eran aún más peligrosos. A favor de Tecachi, el rector de la UCA, dice lo siguiente. Los federales, que son mis amigos y los quiero mucho. No, no son mis amigos. No los conozco, pero los respeto. Porque ahorita... Los respeto. Señores. Cuidado. No, brea, espérate. Los federales, cuando te preguntan algo, ellos lo saben. Es como la mamá tuya. Es como la esposa tuya. Que cuando ellos te preguntan... Ray, esta tipa que te... Dile la verdad, porque ya ellos lo saben. Ellos saben. Tecachi no fue su testimonio que los trancó. No. Ellos querían una confirmación porque recuerden que ya eso escrito ahí, ante un juez, certificado por él, eso es una prueba contundente para buscarlo. Entonces, ellos sabían todo. Lo que ellos querían que te cachi, les dieran la patadita de la suerte. Y lo ayuden. Claro. Sí. Y los federales no pierden su tiempo. Cuando ellos te buscaron, ya lo que tú dijiste, ellos saben todo. Todo lo que tú hiciste. Entonces, a él lo metieron preso. El día que lo metieron preso fue porque la grabación se oyó, la grabación que los federales tienen en los celulares, intervenió de todo el mundo. Dijeron en la denuncia. No, él nos faltó el respeto porque fue una entrevista. Fue una entrevista en el Breakfast Club y supuestamente le faltó el respeto a ellos. Diciéndole, yo no trabajo con nadie, son ladrones. Y le dijo, no quiero decir ni la palabra. Sí, sí. Le dijo uno sucio viejo. Sí, exacto, en español, para ayudarlo. Para ayudarlo. Los federales escucharon la conversación que ellos dijeron. Métale mano. Métale, vamos a dar para abajo. Sí, métale mano. Le vamos a dar para abajo. Entonces. Y ahí lo cogieron los federales. Oye, si no te cogieron, motivan a dar para abajo. Le convenía ser artista. Oye, porque tú crees que esa es la única conversación que ellos estaban escuchando. No, pero ellos te dejan fulano. Entonces, si ellos escucharon eso, y ellos habían escuchado todo lo de antes y lo tenían ahí. Un cosa, Ray Estudio. Entonces, lo que pasa es que recuerda. Dios mío. Recuerden esto. Esas personas llegan hasta donde la ley los deja. Porque recuerda que tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance de todo. De lo bueno y de lo malo. Cuando te estás yendo de la mano. Para atrás. Sí, porque se le fue la mano en esa conversación. Eso tiene. Señores. Feo. Con los artistas. Con los artistas. No. Porque recuerda que es un mensaje. Si le pasa eso a un artista. Eso es una crisis. Un chamaquito famoso en las redes sociales. No es tan fácil para la autoridad permitir eso. Oye, pero a la autoridad no le importa que maten rapero, brea. No, pero me refiero. Me refiero. Estaba en sus manos. Porque ellos podían dejarlo. Para tener más pruebas. ¿Entiendes? Ah, sí. Sí, sí, también. Entonces, el único. Lo de Big. ¿Eh? Lo de Big y lo de Tupac. No se sabe. Como dice Cody B. No se sabe. Eso fue en el noventa y pico. Yeah. No se sabe. No se sabe. Y ya tú sabes la historia. So, ahora. En esta vuelta. Las personas quieren saber. Porque hay más noticias que le vamos a decir a la persona. Él quiere grabar un video en el patio de su casa. ¿Qué pasó? Tú que trabajas en la fiscalía. ¿En qué está eso? Tú sabes todo eso. En la corte federal trabajo yo de Manhattan. ¿Qué es lo que está pasando? Que, by the way, el juez. Tú sabes cuando salieron los rumores. Dice, te cachas sale hoy. El día que le dieron la sentencia. Te cachas sale hoy. Señores. No fíjense, jueces federales. No saldrá hoy. ¿Sabe qué pasó? El juez se la puso. Aquí tú estás. Como que tú eres un santo. Tu papá vino. Dice que tuve una oportunidad. Pero todo lo que está pasando aquí es culpa tuya. Todo lo que tú hiciste en las redes sociales es culpa tuya. Una persona salió herida por culpa tuya. Usted no es un santo. Se la puso. Y por eso yo no te voy a dejar salir hoy. Y por eso tú te vas a quedar preso aquí. Tú tienes que aprender las consecuencias. Y ahí fue que le dio los 24 meses. Sí, sí. Que no eran 24 meses porque se reducía más el tiempo que él tenía. Más buena conducta. Y ahora pudo salir por la situación de ahora. Exacto. Esos jueces federales. Y la fiscalía de los federales lo ayudaron. Un ayudado, ayudado a Tecache. Y mira, Abrea. Lo último que está pasando con Tecache ahora son dos cosas. Número uno, que él quiere hacer un video musical en el patio de su casa. Y pidió un permiso. ¿Tuviste eso? Ajá. Pidió un permiso. El probation officer, que es un probation, que no puede salir de su casa. Pero tiene que, como quiera que esté en su casa, tiene que estar reportado con probation. Todo lo que pasa. Él le pidió permiso de probation. Y probation dice, no hay problema, no tengo gestión en eso. Pero eso hay que pedírselo al juez. Aquí, el que sabe de tu vida, es el juez. Se llama el juez Engelmeyer. Le mandaron un request. Es duro. Sí. Es duro. Le mandaron un request al juez. Eso fue ayer. Diciéndole que Tecache quiere pasar dos horas en el patio de su casa, una vez a la semana. Y que probation no tiene ninguna objeción. Que por favor, ¿qué usted opina que se puede hacer? Yo estaba metido ahora mismo, al momento de este video, a ver qué respondió el juez. Y el juez aún no le ha respondido. ¿Qué tú crees que pasa? No sé la pregunta para ti y para el público. Sí, dime. Yo creo que el juez... Bueno, está difícil. Pero yo voy a tirar una. Yo voy a tirar una pata voladora. Sí. Yo creo que el juez... Quizás el juez por ahora, quizás el juez por ahora, por ahora, se lo va a negar. ¿Sabes por qué? Porque le va a decir Tecache. Y tú no saliste porque tú tienes asma. Que tú tienes que estar protegido. Que tú tienes que estar fuera. ¿Qué video del diablo que tú vas a hacer fuera de tú casi con quién? Tú tienes que estar en aislamiento, en distanciamiento. Eso digo yo que va a ser mi lógica del juez. Que se la puede negar. Yo lo que creo que... Ah, sí, sí, continúa. Y sí, dime, dime. ¿Qué tú vas a decir? Yo lo que creo que ese muchacho está muy frío. Él le dio agua de eso al juez. Ese muchacho está frío. Está frío. Si se lo aprueba, si se lo aprueba en las bases de que el tipo tiene que conseguir su dinero. Sí. Y tiene que trabajar. Y eso es una forma de trabajo. Sí. Puede trabajar en su propia casa. Claro que sí. Se la puede gastar. Sí. Él se puede hacer youtuber también. Sí. Se dio un trabajo bueno. Y ese video va a salir viral de ahí. Lo que haga Tecachi. Él va a salir pegado. Lo primero que van a estar sentados hablando como tú y yo. Mira esto, mira esto, Álvaro. Señores. Va a salir pegado si le dan permiso de sacarlo. Esa es otra cosa. Si le dan permiso. Ahora bien. Tecachi está muy frío. Está frío. Está muy frío. Eso puede ir de los dos lados. Se la pueden negar esa petición como se la pueden aprobar. Claro. Ahora bien. Está molestando mucho. Está pidiendo muchas cosas rápido. Eso le puede desfavorecer. Te voy a contar. Mira. Primero. De 24. De 47. Te bajaron a 24. Ya él ganó ahí. Ya ahí. Él tenía que decir. No. Yo soy el mejor del mundo. Sí. A 24 meses. De 24 meses. Era en agosto que él iba a salir. Ajá. No. Salió en la mitad. Lo soltaron. Lo soltaron antes. Señores. Ahora quiere salir al patio. De mañana quiere salir a la acera. No. No. Porque oye. Que es lo que va. Pero después el patio. Después la acera. Después la calle. Y después para Israel. Ahí lo están esperando. No pari. Como yo decía en aquel video. Con 300 mil y 500 mil dólares de pago. Sí. Ustedes lo mencionaron en el video. Tú y Santiago. Ustedes mencionaron todo eso. Todo eso. Pari. El gastado y todo. Sí. Ahora bien. Yo te voy a decir una cosa a ti. A él no le conviene ese sonido. Él tiene que mostrar un cambio. Tiene que mostrar un cambio. Sí. Pero wow. Qué difícil. Ustedes mencionaron ayer también. Que hay muchos gangueros. Como Snoop Dogg. Y The Game. Jim Jones. Jim Jones. Ese tipo de raperos. Que no va con eso. De los chotes que le tiran. Te voy a decir algo. Te caché fuerte en el trolling. A cualquiera te caché. Se lo meten en un bolsillo por Twitter. Y por Instagram. Porque The Game lo tenía de relajo, brother. The Game es un rapero respetado. Clásico. This is how we do. Respetado. Sí. En un bolsillo se lo echó Tecachi. Le dijo viejo. Tú eres un viejo. Ya. Tú no estás en esto. Yo te mandé un DM. Y tú no me respondiste. Y ahora tú me estás tirando a mí. Y hablando. Ahora. ¿Qué fue lo que le hizo Fitty a él? Porque él como que le tiró. Y ahora están juntos. Explícame eso. Fitty Zen y Tecachi siempre fueron heavy desde el principio. Fitty Zen dice ese mismo. Y yo lo veo bien. Y está todo. Y nítido. Y Fitty Zen compró los derechos. De una película de Tecachi en el futuro. Sí. Pero él no le tiró cuando estaba en cárcel. ¿Quién? Fitty Zen. Fitty Zen habló un poco sobre lo de los chotas. Que no va con eso. Ajá. Pero no directamente de él. Sí. Pero no le tiró de que fuerte. De que hay otras malas situaciones. ¿Por qué? Lo que pasa es que Fitty Zen no va con eso. Claro. Pero él sabe que esto es otra generación. Esto es otra generación. Eso es lo que él dice. Y al fanático no le importa esto ahora. No. Porque todo el mundo es. Como yo he dicho siempre. Todo el mundo dice que no chotea hasta que le toca. En la condición de Tecachi él tenía. Él tenía que. Él tenía que hacer su diligencia. Mucha gente no la apoya. Otras personas sí. Y por último Brea sobre Tecachi. La baby mama de la mamá de su hija. Lo está criticando en todas las redes. Lo tiene desacreditado. Que al sol de hoy. Él no ha ido a ver su hija. Y que no ha visto a su hija. Y criticando. Lo que ha sido un mal padre. Que es un padre ausente. Sí. Pero y entonces. ¿A quién le creo? Tecachi dice. Es por la situación de ahora. No se puede salir. Yo no puedo salir. Y si pudiera salir. Tú sabes la situación que hay. ¿Y por qué no se la llevan a la casa? Ella quedó mal con eso. La mujer quedó mal ella. Sí. Es que hay sonido que no se busca. Mis amores. Mujeres dejen ese hombre. Que busque el dinero de la casa. Cualquier comentario que nos lo pongan acá. Activen la campanita. Suscríbanse. Nos envían bien a Ray Estudios. A Brea Frank. Y debatimos. Cualquier tema que ustedes quieran que uno hable aquí. No importa la índole. Solamente tenemos un parámetro para trabajo. El mundo. Si pasa en el planeta Tierra. Ahí estamos nosotros. Ya le me gustó eso. Eso es real. Yo soy el Ray Estudios. De este lado, Brea Frank. Yo tú, no me pierdo esto. ¡Ay!